¿Qué tal chavales? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a X-Plane 10.... no sé cuánto. Nada, vamos a grabar un pequeño vídeo, no he tenido tiempo de nada, tengo que actualizar un montón de cosas en X-Plane y ponerme otra vez al día. Estamos con el Ixess que tenía unas ganas tremendas y creo que me va a dar tiempo a grabar en este primer vuelo de Tamanas, creo que va a quedar un vídeo un poco larguito y tampoco, últimamente no quiero que los vídeos se extiendan mucho. Con lo cual vamos a grabar la preparación del avión, vamos a mirar tranquilamente todo lo que tiene cabina a disfrutar un poco de los sonidos y preparar la cabina para el despegue sin mirar ni carta ni briefing porque ya lo he estado mirando yo y tengo apuntado por aquí en un cuadernito los pesos y demás para meterle a las performance del avión y demás y despegarlo de alicante y ver qué tal se ve este X-Plane con el EuroMix, con la Malle y demás. O sea, de luego unas pistas de fuera cuando despeguemos y ahí queda la primera parte. La segunda parte tengo intención de publicarla pronto, al igual que el vuelo de Duprovnik que ya lo tengo grabado pero tengo que editarlo y como digo, la segunda parte vendrá pronto para el despegue en Santiago, ¿vale? Así que nada, no voy a volar en IVAO porque estoy, por así decirlo, testeando un poco el IxEG con el X-Plane y bueno, haciendo un poco la dinámica de X-Plane porque el IVAO se me ha vuelto a olvidar como funca esto del IVAO aquí en X-Plane y bueno, por una serie de cosas que prefiero no volar en IVAO porque prefiero no liar nada y por si acaso volar un fuera y ir más tranquilamente, ¿vale? Centrándome exclusivamente en el IxEG. Así que nada, eso os puedo comentar. Os hago una vista de fuera. Estamos aquí en Alicante, como comentaba. Ya está atardeciendo, seguramente veamos. Igual despegando anochece, no lo sé. Fijaos qué bien se ve la noche en X-Plane, la verdad que me encanta. Y este escenario es un escenario gratuito de, creo que es lo que se llama TSG, la empresa o, bueno, la empresa o quien desarrolle estos tipos de aeropuertos gratuitos. Si ponéis en Google el código ICAO de Alicante, Lima, Eco, Alfa, Lima y ponéis, lea el espacio X-Plane 10 en Google, la primera entrada os va a salir el X-Plane.org, así que de ahí lo podéis descargar y nada, ya está, ¿vale? Lo ponéis, simplemente un archivo, una carpeta, lo ponéis en vuestra carpeta de escenarios y tirando, tirando millas. A mí me ha dado un problemilla a la hora de cargar, que algunos objetos podrían no cargarse según ponía. Tengo que instalar un programita que me ha pasado un compañero de la aerolínea, Iker, un saludo desde aquí a Iker y que me ha dicho que, bueno, casi corrige un montón de cosas a la hora de instalar escenarios y cargarlos y tal. Que no recuerdo cómo se llama el programa, pero bueno, ya hablaré de él, ya iremos hablando poco a poco, ¿vale? En general de cosillas que tengo en X-Plane, porque como digo, estoy muy pez todavía en el tema de X-Plane y eso que Martín también me ha enseñado un montón de cosillas, pero como digo, he estado tanto tiempo parado con X-Plane que se me han vuelto prácticamente a olvidar muchas cosas, ¿vale? Así que de hecho tenía que preguntar cómo se ponía la cámara libre, con eso sigo todo, o sea que principalmente por eso, ¿vale? Pues nada, he visto un poquito esta vista desde fuera, la cual tenemos algo de nubes a 1800 pies, eso nos decía el Metal, ahora ya se está despejando un poco esto, vamos a meternos en cabina viendo un poquito esta puesta de sol, yo creo que se nos va a hacer de noche, así que vamos a cabina a ver si podemos despegar todavía atardeciendo, joder, como estoy de la boya, la hostia. Y nada, vamos a poner por aquí la batería, ¿vale? Tenemos aquí nuestra batería y vamos a solicitar una external ground power, aquí en Ground Services, conectar external ground power ahí lo veréis cómo suena esto, creo que voy a subir un poquito el volumen del simu, lo tenemos por aquí, para que escuchéis bien los sonidos, ¿vale? Y que no se escuche tampoco muy fuerte, para que me escuchéis un poquito bien a mí. Vamos a aprovechar a meterle el peso, bueno, el peso, sí, bueno, peso, pero combustible, 9.6. En realista, vamos a ir cargando ya a modo realista, ya veremos aquí cómo va subiendo el fuel. Y el 0 forward weight que está en 48.8. El click 1. La verdad que tenía muchas ganas de volar el Ixeg. Ahí va, un poquito por abajo. Como digo, tenía muchas ganas de volar el Ixeg. Mucho tiempo parado, como digo, y nada, ¿qué tal esto por aquí? Vale, esto de momento lo vamos a cerrar, sí. Y miramos cositas por aquí, ¿vale? El caos ya se ve, la verdad, me encanta el Ixeg, me encanta. Spoiler abajo, flaps arriba, con esto puesto, coincidiendo con la posición de los flaps, ahí lo tenemos. Y nada, vamos a sacar una pistola desde cerca. Nos acercamos. Saluda, si quieres, ¿eh? No, enciende, enciende. Cargo test. Vale, ponemos el transponder. Esto está en... tenemos que ponerlo en off. Y esto en stand-by, ¿vale? Off y stand-by, perfecto, por aquí. No sé si he comprado los stungers. Vale, creo que sí. No sé si es los extintores, pero lo que no hemos visto es lo de... El bottle de char. Izquierda y derecho, perfecto. Radar, 0. Vale, por aquí está todo ok. Subimos aquí al overhead panel. Extinguidas. O, esquijen, perdona. Normal, por encima de 1.5. Align, align, que esto va a tardar un poquito. Ya funcionan los shakers. Ahí la columna del joke. No, no. Device, Flash Slat. Vale. Bajamos, chavales, por aquí, ¿vale? Luces extinguidas. Jow Damper. Normal Auto. Whipper off. Cerramos por aquí. Perfecto. Blue de posición. Ha bien energizado. Fijaos aquí los parámetros eléctricos, ¿vale? Como van mareando. Estamos con la gran power, obviamente. El galley abajo. Vale. Por aquí está todo ok. Vale. Subimos por aquí. ¿Dónde hay ya las luces? Bajamos por aquí. Armamos luces de emergencia. Sitbel de momento, ¿no? Subimos por aquí. Windows hit on. Eh, bueno. No voy a poder ni grabar. Windows hit on. Perdónate. Vale. Bajamos un poquito. Antihielos. No, esto está en... Ah, vale. Sí, es que tiene... Vale. Es que... Acostumbre al 73. Vale, perfecto. Esto lo vamos a poner en posición de pushback. Los hidráulicos. Pushback position, como dicen los pilotos. Vale, cero, cero. Eh... Vamos a bajar un poquito la temperatura. Vamos a ponerla aquí en cold. Esto está en warm demasiado. Vamos a dejarla aquí un poquito en cold. Vale. Eh, bajamos por aquí. Esto... Vamos a hacer aquí un... Back in auto. Vale. Y nos metemos ya con el persuadization. Eh... El flight level va a ser 3-1-0. 3-1-0. El landing altitude en Santiago estaba a mil... No. Bueno, vamos a poner primero... Lo miro en un momento, vale. No me acuerdo ahora. Aquí están 150 pies. O 160. Bueno, vamos a mirarlo en un momento. A ver. Un segundito... 43 pies. Y... Eh... Santiago, 1.213 pies. ¡Epa! 50 y... 1.213 pies. 220. Esto está en modo ground, que es como tiene que estar ahora, si no me equivoco. Y de momento por aquí creo que está todo ok. El PNH es 1.026. Vamos a ponerlo ahora mismo. Ahora mismo lo ponemos. El 1.026. Y seguimos por aquí, ¿vale? Vale. Este fue el cargado, como estáis viendo ahí. Aquí es kit. Eh... Eh... Oni. Esto está... Luz extinguida. Autobrix RTO. Weather radar off. Vale. Esto vamos a ponerlo en 5. A ver cuando lo activemos. La ganancia. Eh... Y nada. Por aquí está todo ok. Vamos a la FMC. Mmm... 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 Vale. FMC, que bien se ve la verdad, la noche en X-Prim. Es una auténtica maravilla. Espero que se vea luego bien el vídeo renderizado, porque... El YouTube a veces... Pues... No renderiza muy allá. La calidad baja mucho. Hay vídeos que parece que se ve mejor, otros que se ve peor. También depende del programa que usemos para grabar. En este caso... En este caso estoy grabando... Con el NVIDIA. Estoy probando el NVIDIA... Bueno, el programa que tiene... El software de la gráfica que tiene para grabar, como estáis... Bueno, no lo estáis viendo, pero es el NVIDIA. Lo tengo aquí puesto, ¿vale? No sé si se ve ahora. Ahí lo veis. Vale. Y bueno... Fuera este, ¿te parece? Sí, es ECO Charlin... ECO Charlin Whiskey Maizulu. Un vuelo privado, ¿vale? Con una librera inglesa. Pero bueno, no pasa nada. Salimos por Astro. Creo que es una ruta muy corta, no os preocupéis. Ah, y no me acuerdo cuál escogíamos luego. Creo que lo tengo aquí yo puesto en algún sitio. Aquí lo tenemos, sí. Eh... Aperlima 150. Volamos a... Que era Castejón, no se me ha olvidado. Sí, Castejón y luego hasta Zamora. Y... Noviembre 733 hasta el borde Zamorita. Después cogemos la Aper 33. O sea, perdón, la Alfa 33. Hasta Forno, ¿vale? Ahí tenemos llegada a Santiago. Santiago de Compostela. No, he puesto M, ¿no? Eh... Aquí. No, a ver. Céntrate, Ixer. Vale, madre mía, ¿cómo estamos? Vale, 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 vale. No pasa nada. Salida la tenemos por la 10 a Astro 4 Alfa, correcto. Activamos esto y vamos a poner la llegada ya, que la tenemos perfectamente ya vista. Es la Zulu por Sevic y Forno 1 Golf. Ejecutamos, aún queda algo para que se alinee el avión. No sé si lo he puesto aquí arriba. Creo que no, que no lo he puesto. Cinco minutos, joder, pues aún queda. Sí, es que estamos demasiado rápido. Bueno, demasiado rápido tampoco. Vale, pues nada, pues mientras tanto vamos a mirar las performance, si os parece. Vamos ya... Aquí. Performance, el 0 full weight de la 48.8. Combustible que habíamos metido era 9.6, si no me equivoco. Por cierto, vamos a ir cargando la APU, ¿vale? Vamos a ir ganando tiempo. Estaba pensando una cosilla, pero bueno, luego lo miramos. Vamos a poner la anticolisión aquí ya. APU, APU, BLIT OFF. Bomba izquierda, forward, left, fuel, pumps, on. Y vamos cargando nuestro APU. A ver qué. Aquí licua. Le he puesto 1.5 de reservas. Volaríamos al alternativo Asturias. La de crucero será 3.1.0. La media la tenemos por aquí arriba. La media es 2.97 a 19. No sé si se me va a dar tiempo. Yo creo que sí. Desviación ISA eran 7. Transición 6.000. Ejecutamos. N1 limit. Teníamos 28.000, creo que era o algo así. Es que necesito un programa para hacer la performance para el 737-400. No sé si el top cap lo tiene, la verdad. Con flaps 5.000, B1, Rotate V2. Iba a mirar el tema del slope, el perfecto de pista, que aquí hay que explain si tenemos. Y el viento, que sí que me acuerdo que estaba soplando casi para el rumbo de pista. Era 0.8.0 a 9 nudos. Y el slope no me acuerdo ahora, la verdad. Lo había mirado, pero no me acuerdo. Vale, vamos a... Se saca la línea del avión y mientras tanto lo que hacemos es... Ir preparando nuestro MCP. Flight Director Master nuestro. El LAV2 era 1.5.1. El Heddy de pistas 100 y la... Final Flight Level 3.1.0. Bueno, no vamos a volar ni igual ni nada. Pues eso, vamos a poner esto. No sé por qué se me echa tanto para atrás. Tengo que ajustar la cámara. Aquí en map. Y esto abajo del todo. No, ahí en 5. Vale, vamos a esperar a que se alinee el avión. Que lo tiene, es que no tiene que faltar nada ya. Dos minutos. Bueno, pues vamos a ir arrancando el APU mientras, si os parece. Vale. Calculamos dos minutos para iniciar el arranque de los motores. Más o menos. Por el tema de la public, me refiero. Y vamos a decir a... Que nos desconecten ya la... La Grand Power Unit. Vale. Aquí había puesto 9.6. No sé por qué se me ha cambiado. Ah, bueno, igual es que lo ha cargado ya y ya la ha vuelto otra vez a por default, supongo. Vale, vale. Vale, pues esperamos un poquitín, chavales. A que se alinee el avión y hacemos el Pre-Flight Checklist. Vamos a ir haciéndolo. Pins and Covers. Remove. Oxygen. Estaba por encima de 1.5. Vale, vamos a darle un poquito de brillo aquí. Buah, qué chulada. Vale, vamos a ponerle luz aquí. Hostia, aquí se me ha pillado esto. Circuit Break... Circuit Breakers, 2 Breakers. Y la General de Cabina. Bueno, ahora la miramos. Vamos, seguimos con el Pre-Flight Checklist. Oxígeno Check, comprobado. Instrument está free play switch, es normal auto. Windward Heat is on. Air Conditioning is auto. Los packs y demás. Vale, perfecto. Flight Instrument. Vamos a... Espera, ahora ya sí. 008. Standby 008. QNH 1026. Pa, pa, pa. Parking Break is set. Start Lieber's Cut-Off. Engine Start Lieber's Cut-Off. Riding Iron Train. Lo hemos mirado antes. Free and Zero. Aquí... Zero. Ah... Pa, pa, pa. Vale. Riding Iron Train. Taxi Centric of Refinance completed. Unfuel está cargado. 9.6. Toneladas. 9 toneladas y media. Passenger Sign. Epa. A ver, que bajo un poquito. Vale. Passenger Sign. Auto Brake. Subtio. Eh... Take of Speed. V1 4-1. VR... Eh... No veo nada. V1 4-1. 4-1. VR 4-3. V2. 1-5. 1-5. 1. Eh... MTP. V2 1-5-1. Heading. Runway Heading. An Initial Climb. Final Flight Level. 3-1-0. ¿Vale? Pues... Vamos a hacer el Before Start. Before Start Checklist. Doors are closed. Eh... Doors. Windows and Door. Eh... Closed. And Windows Locked. ¿Se puede abrir aquí? La ventana. Creo que sí, ¿no? Sí, se puede abrir. Locked. Ja, ja, ja. Eh... Any Collision Light. ¿La hemos puesto? Creo que sí, ¿no? Sí. Any Collision Light is on. Transponder. De momento, Stand By. And Before Start Checklist. Completed. Ya vamos al Pushback, chavales. Vamos a quitar el Parking Break. Y... Cogemos nuestro... Aquí. Pushback. Encargando al... Sería al... Este. ¿No? Sí, este. Vale, ya pasa tiempo de sobra. Esperad un segundo. Perdonad por las cámaras. Que en cuanto se configure esto, como Dios manda. Packs arriba. Isolation abierto para el... El tema del aire a los motones, a los dos. A Publid. Ahí como sube el PSI. Va, me encanta este avión. Ignition. A ver si soy capaz. Bueno, no. No lo cojo aquí. Vale. Venga, starting number two, then number... then number one. Eh... Venga, atentos ya al tema del N2. ¿Lo tenemos, el N2? Espalda rota. Eh... Vale. Sube, sube. Bien. Es la costumbre del PREPAR. Es la costumbre del PREPAR. Ahí como se extinguen las luces. Esto es lo mismo que tenemos en el PMDG, aquí en el NLCAS, por así decirlo. Pues... No sé qué deciros, eh. Si vamos a coger ya el despegue de noche. Bueno, aquí tiene que haber una luz, seguro. Vale, motores estables, starting number one. Por cierto, la huma de combustible. Fallo, fallo, despiste. Parking break set. Arriba, start liver. Que bien suena este avión, la verdad que suena muy, muy bien. Dejadme un segundo, mientras se encienden los motores. Eso es lo que quería yo. Esto está puesto. Vale. Un segundito, chavales. Que necesito encontrar el tema de la luz de... Ahí lo tenemos. Vale. Generadores on. ¡Ay, buah! Eh... Bit of heat abajo. Hidráulico. Pax. Isolation auto. Bien. Apu lead off. Soy un poco manco todavía en X-Plane. Perdonadme por... Perdonadme por ello. Taxi on y apu fuera. Full left. Full right. Me encanta cómo se mueve el joke. Me encanta. Se mueve muy, muy real. Me encanta. Before taxi checklist. Before taxi checklist. Generadores on. P2 approved heat is on. Anti-hello is not requerido. Off. No requited. Aircondition and pressure packs auto. Isolation valve is auto. Inicia switch is continuous. Recall. Checked. Uh... Nureftal liver side LD10. Flight control is checked. And chronicle is clear. Apu... Airs required is off. Uh... Before taxi checklist is completed. Flaps 2. Chavales, rodamos. Se nos hace de noche. Yo que quería enseñaros la... Me cago la leche. El... El terreno y tal. Bueno, voy a poner en posición de... De manejar esto. Es que realmente... La verdad que la hora la tiene muy pillada. Porque son las 7 y media. Me va a dar tiempo a grabar el vídeo y a subirlo. Eh... Aunque sea... Aún menos el despegue. Porque... Bueno, a las 8 me tengo que ir. Pero bueno, en cualquier caso. Ahí va comentando que la... Está prácticamente... Sí. Prácticamente anocheciendo y... Y joder. La verdad que eso está muy logrado. Vamos a rodar por Alpha. Que es... O sea, así a... Nos... Rodaremos por aquí hasta Alpha. Que es la última que la tenemos allí. Siguiendo esta taxiway. Para la 1.10. Para el punto de espera de la 1.10. Esto toca ajustar la sensibilidad. Ahí tenemos... ¡Ay! Muy chulo, ¿verdad? Va muy bien, la verdad. Muy bien. La noche. Ahí va. Que me voy de la línea de taxi. Así que creo... Creo que ahora veréis que se han superpuesto... Creo que el escenario... Uno de los escenarios por defecto, supongo. Porque hay un montón de líneas... De rodaje, sobre todo llegando a punto de espera. Yo creo que es por eso. Anda, coño. ¿Veis? Tenemos aquí el cartel. Bueno, es igual. Supongo que no crashará, ¿no? Uy, que follado, vamos. Tranquilidad, tranquilidad. Tranquilidad. Yo creo que lo que podemos hacer es cargar un sunset, una puesta de sol, para que lo veáis el terreno bien, porque se va a ver de noche ya todo. Está todo oscuro ya. No sé qué líneas hay, si esta es la otra. Tranquilidad. 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 Pues ahora en punto de espera lo que hago chavales es hacer una pausita y cargo el sunset, ¿vale? Para que lo veáis, porque la verdad que verlo así, a ver, la noche de X-Plane está muy bien, pero sobre todo quería que vieses un poco el terreno y demás, ¿vale? El agua y todo el tema. Fijaos que lío de taxiways, aquí hay un punto de espera, aquí hay otro, no sé qué ha podido pasar. Vamos a parar aquí. Así que chavales, una pausita, ¿vale? Y cargo un momentito esto. Vale, chavales, pues nada, por aquí estamos. Fijaos que ya he puesto un poquito más sunset. Taxi fuera, vamos a quitar la runway light. Taxi fuera, strobo la metemos. Anning collision, vamos a poner aquí el... Ahí, nos acercamos al... al TICAS. TICAS T-A-R-A. A ver, eh... on... Hacemos un test, no sé si lo he hecho, creo que no. TICAS System Test OK. No. Le he dado. TICAS System Test OK. Ok, PAS, perfecto. Y... Mientras alineamos, ¿vale? Vamos a hacer este. Vámonos, chavales, alineamos. Windshear, windshear, terrain, terrain, pull up. Runway, awareness, OK, meter. Clear on the approach. Line up. ¿En serio? ¿Vamos a verlo de noche? No, no. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a verlo bien. Muy poca nube, antes... Antes, en serio, tenía... Tenía más nubes. Y la verdad que se veían bastante bien. No fue Martini, creo que también Klau, Manu... Entre los tres sacamos unas nubes bastante chulas. No sé qué nubes son, la grasa, y me preguntan y no tengo ni idea. Preguntarla a ellos. Pero estaban muy chulas. Parque en break. Parque en break set. Bueno, pues... Before take off checklist. Before take off, flaps, fire, green light. Está visto el trim. Ah, el trim, el trim. Sí, señor. 3.40. No se ve nada, no se ve nada. Pa, pa, pa. Vale, esto es el 4, el 3. Ahí se... Ahí se... Ah, es más o menos. 3.40. Cabin call, ahora mismo le damos transponder. Vale. Vale. Faltando un par de cositas. Que creo que se me ha olvidado hacerlo antes. Esto en flight. Cabin crew, take your seat. We are about to take off. Nos colocamos, chavales. Vamos a armar otro hotel. Darme paciencia, que estoy con el Ixhege empezando. Y sobre todo el tema de cámaras en X-Play. Vamos a darle directamente aquí. ¿Tengo parking pre-puesto o no? Sí, sí lo estaba puesto. Vamos a darle directamente, yo creo, a... Toca, vale. Entre el jaleo de cámaras y demás... Take off, sir. Send a check. Perfil de vista, roche. Positive client grab. Buscamos el flight director. ¡Oh, se menea el cabrón de la viola aquí en el X-Play! Lateral nav. Flap 2. N1. Corro abajo. Un poquito. Producción de potencia. Vertical nav. Creo que tenía que desactivar el Headshake aquí. Fijaos cómo se ve la cabina. Tenemos el Sol en la espalda. Flaps 1. ¡No! Eye off. Y flaps arriba. Landing gear up and up. And up. And up and off. Vamos cogiendo esos 230 nudos porque tenemos una restricción en el viraje que veis ahí en el Navigation Display. Y... Y encima. No. End entender. 추 clan. Clear. It's incredible. Yes, here you are. I have ready for the heat break to my side. I have to cover this one. How are you looking at the side? Gracias. Chicas, sálticas, perdonad, de Corea H estándar Ah, pues, chavales, a ver que subo un poquito morro Pues, si estáis pensando, yo la verdad que recomiendo mucho que probéis este tipo de aviones En X-Plane, porque si vais a notar una diferencia, sobre todo en temas físicos Fijaos como intenta buscar el avión en X-230 nudos por restricción Acabamos el viraje, hacemos unas vistas para que veáis el tema por fuera El terreno, la malla, el agua, las nubes y tal Y yo creo que como primera parte está bien, ya en la segunda traeremos, pues, un poquito de ascenso Crucero y nada, y de aterrizaje, ¿vale? 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 Y ya está Se raya si pongo el automático Ahora creo que ya sí Tengo que configurar estas cosas Los controles, fijaos como se ve esto Chavales es una auténtica Maravilla como se ve el X-Plane Es una auténtica maravilla Está tardando en cargar un poco las carreteras Y tal Es una auténtica Auténtica maravilla como se ve Os voy a dar una vista para que veáis por aquí Es una auténtica pasada No sé por qué se me ha quitado de los frames Para que vierais como me va Pero vamos, me debe ir bastante bien Muy suave Es una Una maravilla Bueno, pues quería enseñaros eso un poquito Pero es verdad que hasta ya casi lo estoy haciendo otra vez Pero bueno, creo que algo más Algo más se distingue Y nada Espero que os haya gustado el vídeo Mi intención era esa Simplemente que vierais un poco Como voy teniendo Como me va quedando X-Plane Y poco a poco Como digo Cuando tenga más tiempo Pues retomar un poco más los vuelos completos Ya os digo que Enseguida también Vendrá el vuelo que ya hice Que tengo que editar a A Duprofnik Epa, se nos va Creo que era esto para No sé si era este Sí, creo que era este A ver si puedo acercar No sé si era este Sí Estoy aquí Bueno, pues eso, chavales Una maravilla No sé si puedo dar otra vez Vale, otra vez aquí Y aquí No sé si aquí No Bueno, chavales Pues con estas impresionantes vistas De este despegue Desde Alicante Con destino Santiago Nos despedimos Espero que os haya gustado el vuelo El vídeo también Bueno, el vuelo y el vídeo Vuelo-vídeo Y nada Nos vemos en otra Un saludo a todos Y como digo Vendrá Málaga a Duprofnik Y la segunda parte del vuelo Vale, con este Fantástico avión Y con estas Excelentes vistas Desde Alicante Un saludo a todos Y muchísimas gracias Como siempre Y adiós, chavales Hasta luego Adiós, chao, chao Adiós, chao, chao Adiós, chao, chao